Yo, que me formé de género, en esa bíjima está yo, y me salgo a dar como se siente aquí en la O. Hombre que trabaja ya, y hombre por estos brazos. Yo soy aquí de Espaldino, de Venezuela y Colombia, y canto con los brazos. Quiero aprender como usted, trabajador de género, hombre que trabaja ya, no forma más sobre estos brazos. Hombre, yo soy el Espadrino, El hermano mío aquí me tiene estalado, cantando de aguantar y el cocaverso acomodado, con el verso flor de labios como estoy acostumbrado, poniendo mis sentimientos, quedo por dentro de un lado para otro lado, yo sé que es un peñador o trabajador de ganado, como hace para olvidar aquello ruso un marcado. Aquí me estoy acostumbrado, echando a ver su asombrado, te miro de alpargata y de llame ensombrado, un guerrero como eres tú no se ve por estos lados, echaste muchos machetes, echaste muchos machetes para salir del formado, otro que trabajó duro y el llame condenado, también me ha desobedecido y eso quedó confirmado. Yo aquí me siento orgulloso, hay tantos días de que me hayan invitado, vení paseando a la bala a cantar por estos lados, donde se miren cocinos pero se encuentran camados, donde pita la puneja, donde cancara la puneja y el camilán colorado, adonde se ven sabanas y los caminos trellados, que florecen y el pecho con orgullo y un maquiado. ¡Escúlcame, Juan Daniel! ¡Puede que me mucho cuidado, yo soy aquí en el Madrid y quiero que le hayan conectado, yo soy un compañero de alianza con lo siento confirmado, yo soy un agricultor que no trabaja en lo cambiado, os pregunto por tu familia porque se tiene formado. ¡Puede que me mucho cuidado, para yo sentir lo tuyo con tu hija yo quiero ser confirmado! Yo también saco el maíz, oigan padrino, muchas piernas he rastreado, cuantos trastores mejeron sobre sus chicas sentado, ando pa' ni va y parao porque estoy acostumbrado. Cuantos saco yo agarré, cuantos saco yo agarré, cuantas cosas cosechao, pero como por el complejo me he divulgado, por eso ya no me quiere porque yo soy bonitao. ¡Escúlcame, Juan Daniel, para que estés aquí en el padrino cantando contra el mundial! ¡Puede que me voló 30 años como cantando a tu lado, conmigo 100% con lo siento confirmado! ¡Puede que me quede que el consejo me fue como levantando familias y tu familia formado! ¡Una como eres tú, que debes ser consagrado de como 10.000 hijos de un autor ya formado! Yo me acuerdo aquellos tiempos, aquellos tiempos cuando estaba demostrado, cruzaba con la sabana, al canto del alzado, mirando en el horizonte, no sé lo que me hacía. Por eso siento mi alma, por eso siento mi alma, por eso siento mi alma de que el tiempo ya pasara, no te preocupes por eso si el cuero se te ha rotado, por ver tu mente te encanta y aquí quedo con su trabajo. ¡Puede que mi alma, Juan Daniel, para que estés aquí en el pasado! ¡Puede que mi alma, mi alma y tu madre, para que estés aquí en el pasado, me cuero de que el hombre que yo lo he enfrentado! Con un pequeño como tú Se deben morar condenado Y un caballo caradito Por ahí lo que ha matado Y despierto sin arroces Al policía Y usted dio la fortaleza Al Juan Daniel Para así vivir parado Por eso quiero decirme Cantando por este lado También quiero preguntarte Que me he tenido tu arrojado Que me diga solamente Que me diga solamente Cuantos amigos tú nos has mirado Cuantos caminos de vinte Cuantos mentiros marcados Y cuantos amores mueven Tus pechos blanqueados La Guajamante, Mallorca Al Juan Daniel Yo no lo había visitado Pero vive con el tigre Que me trajo para el corazón Un productor de su amor Más de un productor Con el mundo de la greca El mundo de la greca Por otro que es parte de los brazos Pero usted me canta en la tierra Que si lo tengo contado Yo me puedo dar normal Y lo rompendo Cuantos recuerdos te quedan Acá te quedan De las cosas que han parado Con todos los brazos Y ya nuestro hombre va a parado Además los trabajadores De su cuerpo han aguantado Se dan tantos palos de agua Se dan tantos palos de agua En el que yo trabo yao Y yo me siento concorde Y estoy negociado Que yo y por tanto Comprigo los cambios Que hacen el agua Una cosa te pregunto Al Juan Daniel No te lo había preguntado En Venezuela En Venezuela y con la la Tú que no la has transitado Pero yo me he guardado Y me llamo Que la cosa es por todo O sea tu vieja un chiquito O sea tu vieja un chiquito En tu caballo montado Que hicieron con Daniel Y la me llamo Y me he preguntado Que no te dejaste Lo he pegado Si vuelvo a cantar Como quiero Si no me llamo Como quiero Porque así te lo he pintado Yo no soy un cantarón Y un pecho Y otro he dejado Yo digo lo que siento Me aquí que yo se ha colombado No de eso quiero pedir Que no digo A los amigos Los entran y los paganos Que lo quemas en las manos Cuando se he negociado Que aplausos en la voz De ser bien Porque es que se va a ganar Bueno, sí, te lo hagas Síguenos en nuestras Distintas plataformas digitales Estamos en Instagram Como arroba La casita de Dios LG Facebook La casita de Dios Y en YouTube La casita de Dios La casita de Dios La vitrina que realza El folclor nacional